Este es el resumen del encuentro de Gijantes vs Mini Saiyan. El partido inicia rápidamente con una primera oportunidad para Gijantes, con un disparo que no fue muy bien a portería. Pero llegando al minuto 3, conoceríamos a San Aguara, que realizó una jugada individual para tener esta oportunidad de peligro. Dentro es bueno, el balón queda muerto. ¡Oh! ¡Llegaró el remate de Maner! ¡El balón sigue vivo! ¡Va a intentar el remate! ¡Lo intentó! Saiyan también tuvo su oportunidad tras un tiro de esquina, que Prince primero lo hace con la cabeza, y luego tiene un buen disparo que pasa muy cerca. De aquí llegamos al minuto 7, donde la buena presión de Gijantes le ayuda a conseguir el primer gol del encuentro. Galdrick también se animaba a disparar de larga distancia, pero Gerard lo aseguraba. Y ya en el minuto 11, Ortiz jugó con San Aguara, que la hizo bastante bien. ¡Vendo incluso el balón para San Aguara, que se va! ¡Oh, Dios, la velocidad de San Aguara! ¡Vamos a hablar bastante, Rolando, de esta copa! ¡De la velocidad del sol! Ortiz también tuvo una buena oportunidad tras una jugada individual, pero Gerard lo logró sacar. De aquí llegamos al momento del dado de la liga, que dio un 3 contra 3. Tuvimos el primer saque de pisadita, y una excelente oportunidad de Gijantes, con un excelente pase de San a su compañero, que quedó mano a mano con el portero de Saiyan, que logró evitar muy bien esa oportunidad. Y es el mismo Gerard, que se animó a disparar de larga distancia, con un balón que pasó muy cerca. Los mini Saiyan tuvieron una oportunidad de tiro libre, pero el portero de Gijantes lo aseguró muy bien. Gijantes seguía teniendo oportunidades, como este disparo que pasó muy cerca de la portería. Saiyan lo seguía intentando, con este buen disparo de Max, que la defensa de Gijantes llega a sacar. Prince también tuvo su oportunidad, pero nuevamente, la defensa de Gijantes estaba muy atenta. Aunque dos minutos después, Prince tuvo un excelente disparo de larga distancia, que dio en el larguero. Gijantes tenían oportunidades más claras, pero Saiyan cuenta con un excelente portero, que logró sacar muy bien un disparo que iba con mucho peligro. Y llegando al minuto 34, es el mismo Zana que inicia esta jugada. El pase al centro, el balón al cuerpo, el rebote, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo de Brian Rodríguez! De aquí Saiyan saca su arma secreta, que es sanción al equipo rival, sacando por dos minutos a Sara Merida. ¿Qué? Se equivocó el de la gráfica. Porque sacaban dos minutos a Sara. Gijantes también sacó su arma secreta. Y tenía... Bueno, no pudieron sacar la carta muy bien, y hasta que lograron romper el sobre, mostraron una carta de gol doble, que no pudo aprovechar porque no tuvieron oportunidades. Aunque Saiyan tuvo la última con este centro de Palomino, que el portero de Gijantes logró evitar. De aquí llegamos a los dos minutos del gol doble, donde Saiyan lograba tener esta buena situación, donde el balón le queda a Prince. Pero nuevamente, ahí estaba la defensa de Gijantes. Y antes de finalizar el encuentro, Gijantes tuvo esta excelente jugada. Ojo, porque además se la quiere llevar, para marcar el quinto, que hubiera sido el quinto, pero quedó muerto. ¡La sentencia! De esta forma, Gijantes le ganaría 5 a 0 a Mini Saiyan. Bueno, hemos empezado diciendo, tal, qué guapo esto, qué guay los niños, qué locura. Y al final, pues, se ha acabado más caliente que una moto.